¿Aburrido? ¿Cansado de la rutina? Te presentamos Vila K. Vila K es un programa virtual en vivo después de clases, que ayuda a reforzar el idioma español a través de la cultura y la práctica. Como respuesta a la necesidad de definición de la identidad cultural de sus padres en el legado de sus hijos, la señora Jackie, criada en Estados Unidos, Venezuela y Francia, diseñó este programa, Vila K. Está dirigido principalmente a niños de 4 a 12 años, que tengan un nivel intermedio avanzado de español o que sean de origen hispano. Los estudiantes aprenden de una manera interactiva y divertida. Cuatro habilidades o skills del aprendizaje del idioma. Escuchar, hablar, leer y escribir. Esto es posible a través de un menú temático que desarrolla cuatro ejes centrales y cada uno de ellos cuenta con más de 50 temas, para un total de 208 temas. Comidas Presentamos una variedad de alimentos que incluyen frutas, verduras, postres o platos típicos de alguno de los 21 países que hablan español, para que así puedan aprender a elaborar recetas divertidas y sencillas. Animales Aquí aprenderás sobre los maravillosos animales de la tierra, el mar y el aire, que se encuentran en los diferentes países hispanohablantes. Lugares Podrán descubrir los principales lugares de Hispanoamérica, los localizarán en el mapa y sabrán por qué son importantes. Recreación Aprenderán distintos juegos tradicionales de Hispanoamérica e incluso podrán jugar en clase. También conocerán los diferentes carnavales o festividades que se celebran en estos países y algunas de sus leyendas o cuentos más populares. Hacemos manualidades en cada clase para conectar mejor con el tema estudiado y así apelamos a la kinestésica. Contamos con dos grupos de estudiantes, Little Kids, estudiantes de 4 a 6 años y Big Kids, estudiantes de 7 a 12 años. Las clases se dan en horarios de la tarde. Es el momento perfecto para que tus hijos den un paso adelante y se unan a Vila K. Tenemos diferentes opciones para que puedas inscribir a tus hijos. La opción mensual en donde disfrutará 16 clases programadas por $60 dólares y la opción de pago por sesión por $10 dólares cada una. No dejes que esta oportunidad se escape. Inscríbete ahora. Te esperamos con los brazos abiertos. Aprende cultura. Aprende el lenguaje. La cultura es nuestro idioma. Aprende cultura. Aprende cultura. Aprende cultura.